Hidratándonos, con alguna protección, pero estamos medio acostumbrados. Allá este es un calor seco, es más llevadero y allá es un calor húmedo y es un poco más pesado. Pero no, bien, hay que cuidarse en los horarios. Pues mira, yo la enfrento en casa con aire acondicionado y en la piscina, bebiendo mucha agua y así es como... no podemos hacer otra cosa, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!